Si la luna del valle fue en carnaval por el valle que tu nombre regresará y si canto la copla del viejo amor por la albahaca del tiempo se oirá mi voz mi voz cuando vuelva el verano del carnaval bajaré hasta el recuerdo para cantar con un llamo de luna te buscaré y en la sombra de mi vino te encontraré te encontraré te encontraré la baguala trenzaba su lazo azul y en su boca giraba la plena luz pregunté por su nombre a llorar y su nombre en la arena nunca será 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 cuando vuelva el verano del carnaval bajaré hasta el recuerdo para cantar por un ramo de luna te buscaré y en la sombra de mi vino te encontraré te encontraré te encontraré te encontraré te encontraré